¿Qué es la humildad? Si consultamos con el diccionario, encontramos que nos dice virtud opuesta al orgullo. ¿Y qué es el orgullo? Bueno, el mismo diccionario lo define de esta manera. Exceso de estimación propia, presunción, panidad. Nunca es humillante para el Maestro Jesús que le dejemos obrar nuestra purificación. La verdadera humildad consiste en recibir con corazón agradecido cualquier provisión hecha en nuestro favor. El orgullo y el egoísmo crean disensión y odio. Toda la vida de Cristo fue regida por una ley de servicio y humildad. Hay en el hombre una disposición a estimarse más que a su hermano, a trabajar para sí, a buscar el puesto más alto. Y con frecuencia esto produce malas amarguras de espíritu. Debemos bajarnos de los zancos de exaltación propia y buscar ser humildes de corazón. Esto nos inducirá a servir a nuestros semejantes. Cristo es el ejemplo de humildad. ¿Por qué no te allegas a Él y le permites que entre en tu corazón?